Bueno, aquí con la siguiente parte de este gameplay, Amnafak te estaba buscando, tú me estaba buscando siempre, oh, tú crees, no es la primera vez que te aproximas de esa forma, vaya, vaya, que raro, se has engajado, miren, lo siento, entonces debes pensar que soy un poco invasivo, no, tranquilo, como crees, eres el novio de Miko, según dicen por ahí, mejor así, no dudes en decirme si sientes lo contrario, oh, no te preocupes, oh, sí, bueno, ¿por qué me buscabas? Bueno, vamos con el chisme, quería hablarte de Miko, oh, otra vez de Miko, lo siento, pero tengo que hacerlo, te escucho, me asusta lo que pueda decirme, ¿qué nos dirás sobre Miko? En el fondo no es mala, ok, ya no sé, me lo has dicho antes, sí, pero insisto, adoro a esa chica, me dio una oportunidad cuando muchos otros no lo habrían hecho, ¿a qué te refieres? Vaya, pobre, me imagino que no quieres hablar de ello, se ha sonrejado, Dios mío, me se me hace que anda con Miko, ya sea Leifan o Isarel, ¿no? Joder, por el momento no, ah, puedo entenderlo, nos va a romper el corazón, pero, en fin, conócela antes de odiarla, reconozco que me costaría, pero si a mí no me cae mal, Aún así, ¿quieres intentarlo? Está bien, te lo debo, creo que no es tan malo, gracias, terminé el diálogo, vale, otra misión, todavía vamos a seguir dando vueltas, ok, le voy a poner pausa, espero no cagarlo, Arnazac, sí, ese es Arel, o quien, ah, es ella, Arnazac, te estaba buscando, vaya, estás exhausta, sí, acabo de decirte que te estaba buscando, he corrido de un lado para otro, he debido darle 15 vueltas a la guardia central, o por lo menos, jaja, vas a bajar de peso, agradecemos, No te burles de mí, mis piernas son cortas, no, así es una coneja, me sigues siendo más alta que yo, que miedo, Ah, amagado con enfes, ruñarse e inflamando las mejillas antes de echarse al reír, vaya, ¿por qué me buscabas? Querida, tengo una misión para ti, y bueno, no se trata de una misión de lo más grandilocuente, pero Miko y yo hemos estudiado todo el proceso, y creemos que está totalmente apta para realizarla, cierto es que me preocupaba la idea de confiarte en una misión a ti, sola, sin embargo, mi ha sugerido que te acompañen, así que, habla tan rápido que me cuesta seguirla, eso quiere decir que a mí, le dicen mi de cariño, así que por eso corrí a buscarte por todos lados, por cierto, me he encontrado a Kero, me ha dicho que te a mí, que ha hablado de Miko, y la verdad es que tiene razón, claramente estamos de acuerdo sobre algo, pero en este caso totalmente, y para terminar, para volver a un cinto de la misión, y sobre todo de Kappa, después de haberte lo pensado, creo que, oh dios mío, qué velocidad, tenía que ser conejita. ¿Has entendido bien tu misión? Eh, sí, bueno, eso creo. No, lo siento, te estaba escuchando, pero llegando un momento me he desconectado, esto creo que me ha dado demasiada información de lo bonito, listo, y creo que esto. Ah, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Sí, es cierto, pero tienes una velocidad bastante. ¡Viva, rápida, accesible! Sí. No, lo siento, así que tengo que ir a buscar un Kappa, ¿qué es eso? ¿Una Kappa? Es una criatura que proviene de una especie acuática, más precisamente, es un genio, se parece a una tortuga bípeda, sí, bueno. Oh, ahora voy entendiendo lo que dije. Entonces, quiero que te repita el cometido de la misión. Sí, me gustaría, la verdad no. Voy a intentar resumir y no extraviarme otra vez, si tú escucha bien. Sí, gracias. Vale, vale, saca, escupa. Nos han informado de que un pequeño Kappa se ha perdido en el bosque. Hay que ir a buscarlo y traerlo a la guardia central. Obviamente el objetivo es devolverlo a su pueblo lo antes posible. Sería de mal augurio mermar la fuerza de nuestras buenas relaciones con el pueblo de los Kappa. Por cierto, si nunca has visto a un Kappa, no esperas nada lindo y adorable. Normalmente son feos, bastante peligrosos y además apestan. No soy el tipo de chica que suele hacer comentarios ni respecto, pero... ¿Qué aca te estás desviando? Ellos, eh, perdona. No pasa nada, creo que voy a tener que acostumbrarme rápidamente a esto. Ay, chicas, yo creo que sí, es como... un poco excesiva. Entonces, solo tengo que ir a buscar el Kappa y traerlo aquí. Exacto, al menos por el momento. Sin embargo, como se trata de la primera misión, sería aconsejable que le pidieses a uno de los chicos que te acompañe. Evidentemente no al que se encarga de tu habitación y ya tiene bastante trabajo. ¿Con quién me consejas que vaya? Bueno, Valdeon es bastante fuerte y sabrá defenderte bien. Es un guerrero sin igual. Sin embargo, es de pocas palabras. Nebra, por otro lado, no es muy fiable como compañero de equipo. No esperes que te defienda. Entonces, ¿es mejor que hable con Valdeon? No tiene por qué que a Nebra le gusta la buena ejecución del trabajo. Si vas con él, seguro que cumple la misión. Hará lo que sea para seguirlo. Mmm, Nebra. Me parece perfecto. Ya me entiendo. Creo que voy a pedir a Nebra que me vire. Sí, a Nebra. Dije a Nebra. No se escoge Valdeon. Yo de WTF. Dije a Nebra. Vale, vale. Quiero escoger a Nebra. Uf. Cinco minutos después. ¿Y qué te has decidido? Deberías ir a pedírselo. Sí, voy a ello. Vale, pues vamos a buscar a Nebra. Espero que aceptes. Suerte. Yo también. En el peor de los casos, se lo pediré también a los demás. Y me cruzo con ellos. Vale, vamos a buscar a Nebra. ¿Dónde estará Nebra? ¿Ansack? Sí. Había olvidado decirte algo. Miko te estaba buscando. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Oye, cálmate. No has hecho nada. Solo quiero verte. Pero tú me has dicho que tengas que realizar la misión. No tengo ninguna gana de ver a Miko ahora. Vamos. Sí, ve. Me ha empujado hacia el pasillo de las guardias contra mi voluntad. Pum. A continuación, me ha dirigido hacia la palabra que está. Espero haya sido gratis. ¿Qué fue gratis? Ya no sé si es gratis o te cobran. Aquí en el área te cobran hasta por respirar. Miko, ¿querías verme? Ah, eres tú. Sin esperar, mi respuesta me ha dado una pila de prendas perfectamente dobladas. ¿Ropa? Ah, creo que es un problema. Llévatelas para tus futuras misiones. Seguramente te encontrarás más cómoda que con eso. ¿Es para mí? ¿Para quién? Sí, ¿no? Oh, muchas gracias. Me dio ropa. No hay de qué. No sé qué decir. No espero que me hicies el menor regalo tras el asunto de la habitación. ¿Por qué sigues aquí? Oh. Por nada. Por nada. Voy a llevar a cabo mi misión. Gracias otra vez. Oye, Arnazac. Buena suerte. Gracias. Cuando he salido a viajar me estaba esperando con una sonrisa en los labios. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Muy bien, estoy agradablemente sorprendida de lo que había ocurrido. Ya ves que no es tan mala, ¿eh? Eso parece, sí. Ven a cambiarte. Estoy deseando verte. Me ha llevado a la fuerza a una habitación en la que podía cambiarme. Parecía un puchitil, pero un poco más grande que este año. No sé, puchitil. Me he despedido y también le he dado las clases por todo antes de volver a la sala de los cruces. Bien, bien. No me había dado cuenta de esos pilares que estaban... ¿Qué es eso que está aquí enfrente? ¿De repente de la nada apareció? ¿O no lo había visto antes? Bueno, voy a poner pausa. Yajar me ha dicho... Me ha contado que te han asignado tu primera misión. Ah, ya te lo ha dicho. Sí, viene a hablar conmigo a menudo. ¿Oh, sois amigos? En efecto. Es como Castiel e Iris, ¿no? Ya que te he hablado de mi misión, me preguntaba si te importaría ayudarme. ¿Sí? ¿Sí quieres ayudarme o si te importa y no quieres ayudarme? No puedo ayudarte. Oh, ¿por qué? Ya tengo cosas que hacer aquí. Ah, terminar, ya lo vale. Bye, bye, señor. Castiel con... Con albinismo. Bueno, he de suponer que espero encontrar a una niebla. Vamos a la habitación. Quiero encontrar a alguien. Ah, bueno, pero ya tenemos que hablar. ¿Qué, qué? No es nada grave. ¿Qué ocurre? Yajar me ha dicho el objetivo de la misión. Ah, sí, me lo ha dicho. Me has asustado. Creí que tenías un gran problema. Disculpa, me gusta tomarme este el pelo. Es extremadamente grave. Eso es muy padre. Estás empezando a tomar el mal ejemplo de Zarell. Ay, Dios mío, no. No es cierto. Sobre todo me gustaría enterrar el hecho de guerra. No, intento mantenerme relativamente alejada de él. Ay, olvídalo. Yo detesto a Zarell también. Puedo entenderlo. A veces puede ser exasperante. Y que lo digas. Lo hay peores, por suerte. Es insoportable. Pero se los hay peores. Lo siento, barbaricia. Dime, Kera. Ya que conoces el objetivo de la primera misión, ¿podrías ayudarme a cumplirla? Oh, lo siento, pero la verdad es que no puedo. Ah, sí. Le he prometido a dejar que empezaría el día con ella para terminar una escuela. Y ya lo hemos aplastado varias veces. Necesitas realmente mi ayuda. Ah, no entiendo. No hay problema. Vale. Parece muy triste por no poder ayudarme. Oh, qué mono. Bueno, entonces voy a pedírselo a los chicos. Buena suerte. Estoy segura de que lo conseguirás. Pero gracias. Bueno, vamos a mi habitación. Quiero ver a Zarell. Ay, no está Zarell limpiando, maldito. Ahora sí me vengué de él. Bueno, a ver, vamos acá arriba. No hay nadie. Voy a ponerle pausa, maldita. ¿Qué quieres? Ah, lo mismo. No te he dicho que tenía que hacer otras cosas. Oh, de acuerdo. Este... Valgen de plano no me va a ayudar. ¿Dónde está mi amado Nebra? Ah, aquí está. Me han dado mi primera misión. Bien, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ir a buscar un capa en el bosque de la guardia central. Ah, en el bosque es muy impreciso. Sí, pero Yajar no parecía tener más información. Al menos sabes qué es un capa. Esto. Buena suerte. Espera, Nebra. Quería preguntarte si podías venir conmigo a buscar el capa. No sé. Tengo que pensarlo. Se ha alargado antes de que pudiese insistir durante más tiempo. Ah, no sé. Ah, yo voy a ir tras él. ¿Dónde estás? Ah, ¿por qué no haces esto, Nebra? Ah, no sé. Allí está Leifstein. ¿Está aquí o no está? Leifstein está aquí o no está ocupado. A ver si quiere ir. Ir a ver con él. Vamos a estar. Ah, voy a hablar con él aunque me odie. Oh, ¿qué tal estás? Eh, se hace lo que se puede. Oh, se está sobrecalentando mi dispositivo. ¿Por qué será? Ah, ¿qué es lo que no va bien? Eh, intento convencer a algunos de los chicos para que me ayude a hacer mi misión. ¿Han encontrado tu primera misión? ¿Tu primera misión? Ah, ¿sí? Mi, enhorabuena y ánimo. Gracias, pero aún no hay partido. Estoy esperando. Se puso su chaqueta. Más vale estar preparado para partir sin preparación. No tienes razón, pero Nebra es muy difícil de convencer. Me lo creo. Seguramente tenga que hacer otras cosas. Y como no le han atribuido la misión oficialmente, no está obligado a acompañarte. Imagino, pero me asusta ir sola. ¿Por qué? ¿Y si fracaso? La primera misión siempre es delicada, pero si te acompaña, todo irá bien. Yo también estoy muy ocupada y no tengo tiempo. Pero si él rechaza ayudarte, consideraré acompañarte. Ay, qué lindo. Bueno, es muy amable, pero no te molestes por mí. Ya me las arreglaré. Me tranquiliza saber que aunque esté ocupado, es más considerado que los demás. Bueno, voy a intentar convencer a Nebra. Esos ojos de Kentín, ¿qué tiene? Perdón. Se me calienta el cerelar. No ir por ahí. Pero tengo que ir al bosque a buscar un capa. No me va a dejar salir. Tú no ir sola, chico, acompañarte. ¿Cómo sabes eso? Jamón, escuchar mucho. Jamón, saberlo todo. Muy bien. Qué miedo. Vale. Terminar el diálogo. Jamón me ha sacado de aquí. Bueno, en el siguiente video vamos a convencer. A este Nebra de ir con nosotros. Vamos.